Perros potencialmente peligrosos Perros potencialmente peligrosos es la denominación que algunas legislaciones utilizan para nombrar a determinadas razas de perros. Pero este nombre ha generado que algunas razas sean estigmatizadas. Las razas que son consideradas potencialmente peligrosas adquieren este calificativo por sus características físicas, fuerza mandibular, resistencia al dolor, fuerza física y tenacidad. Por estas características son perros excelentes para la defensa, ataque, custodia y vigilancia. Aunque son perros con características físicas que los pueden convertir en una amenaza para las personas con las que conviven, lo más importante es la crianza dada por los seres humanos con los que viven, ya que pueden llegar a ser perros cariñosos y dulces con una crianza adecuada. Como dijimos anteriormente, es cierto que la crianza juega un papel fundamental en el carácter de nuestras mascotas. Pero recuerda que parte de las características de los perros considerados potencialmente peligrosos es su carácter fuerte e impredecible, lo que quiere decir que aunque sean perros tranquilos, por su crianza, algún acontecimiento en su ambiente puede desencadenar un comportamiento agresivo hacia personas o perros, los cuales pueden ser vistos como una amenaza, ya que son razas de perros muy territoriales. ¿Las razas consideradas potencialmente peligrosas pueden convivir con niños? Sí, las razas potencialmente peligrosas pueden convivir con niños, siempre y cuando el perro se acostumbre al contacto con ellos desde cachorro, y también es necesario que conozcamos su temperamento y cómo reacciona cuando interactúa con ellos. Los perros potencialmente peligrosos pueden vivir con una familia común sin problemas, siempre y cuando tengan una crianza adecuada y sepan manejar correctamente sus instintos impulsivos. Estas razas pueden llegar a ser estables y cariñosas si se les sabe manejar. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.